i can get no satisfaction ustedes han escuchado las dos una de los vistas twist and show muévete y grita y el doctor ha querido que pongamos esta de los rolling stone hay can get no satisfaction no tengo satisfacción y nos estamos riendo porque a ver con este pandemia el protocolo de vacunación vacuna si vacuna no esto sirve o no te mueve y grita porque no tenemos satisfacción mira yo te digo que estuve pensando mucho sobre qué canción poner de preámbulo hoy porque como todavía no hemos cogido un ritmo digamos de nuestra situación natural todavía estoy ahí en aunque ya me he reincorporado al trabajo y la cosa pues sigo un poquito todavía en el lamento porque como te contaba estoy estoy elaborando una idea estoy tratando de concretar una idea sobre cosas clínicas en el covid que estuve mirando y pensando y que voy a comentarte luego pero es que el problema es que no estoy satisfecho para nada estoy satisfecho de hecho yo te diría que estoy incluso hasta indignado estoy estoy a punto de estar cabreado y la razón es muy simple si acuérdate cuando estábamos en plena primera ola si que el objetivo de todos los políticos era salvar el verano así claro y recuerda que nos pasó después de salvar el verano nos jodimos la segunda ola nos dio un tute de aquí te espero si y ese entonces después se empeñaron pero se empeñaron que hay que salvar la navidad y los reyes porque pobrecito los comerciantes los niños los niños cómo van a estar sin navidad cómo no van a tener reyes y toda esa historia y salvamos la navidad y salvamos los reyes y mira la que estamos metidos ahora esto pero es que esto yo pienso que esta tercera hora es una acumulación de de la segunda de lo que quedó de la segunda eso porque la segunda no paró la segunda no tuvo una parada real y ahora están hablando con qué hay que salvar la semana santa pero es decir yo me pongo a pensar es que mira siempre se ha dicho que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra pero es que no podemos seguir tropezando una y otra vez con la misma piedra de manera continua estamos estamos haciendo los cuentos de la lechera como ya estamos comenzando a vacunar seguro que para semana santa ya tenemos esto solucionado y entonces ya ya viene la semana santa al viento y todo el mundo tan contento pero esto no va no va así tú hasta hace una reflexión simple sí que es lo que lo que pusieron anoche en el noticiero de las nueve sí el porcentaje de país el porcentaje del sobre la población no sobre las dosis recibidas el porcentaje uno por ciento exacto uno por ciento de vacunados en españa el país que más ha vacunado que más porcentaje de su población tiene vacunada es israel y apenas llega al cincuenta por ciento estados unidos mira que estados unidos acomoda la cosa ya va en el diez por ciento pero de los países europeos el que más tiene que es dinamarca apenas llega al cinco por ciento de la población nosotros estamos entre el uno y el dos es decir tú crees que de aquí a semana santa vamos a tener vacunado el aunque fuese el cincuenta por ciento de la población de españa no lo vamos a tener además añádele a esto camilo que españa teme es que yo traigo los recortes de lo que voy encontrando y la información españa teme que negar la vacuna de oxford a mayores de sesenta y cinco años frustre su plan de vacunación obviamente obviamente porque vas a tener un gran grupo de mayores de sesenta y cinco años y eso si no volvemos a tener fallos de suministro que casi seguro vamos a tener los vamos a tener casi seguro que los vamos a tener entonces cómo es posible que con esta panorámica que tenemos de del del paisaje de la de la de la enfermedad sigamos o empecemos a hablar ahora de que hay que salvar la semana santa es decir que nos vamos a encontrar con una cuarta ola peor que la tercera muy seguramente pero no yo no quiero ser el profeta del desastre pero hay que esperarla seguro que va a ser ahí sí y esa y ese eso eso a eso se va a unar una cosa que que me parece absolutamente tremebunda porque va a ser como mira después de la epidemia cuando está se controlado si es que lo logramos controlar algún día porque ya hay voces autorizadas que dice que no lo vamos a controlar nunca y que tendremos que acostumbrarnos a vivir en una pandemia prolongada hasta que finalmente por efectos de la vacuna del acostumbramiento y todas otras etcétera si tengamos una situación similar a la que se tiene con la gripe estacional ya veremos a ver pero eso serán eso no son meses son dos semanas son años pero bueno y ya se me fue el no te preocupes pero voy a decir algo te acuerdas cuando nosotros comenzamos a hablar de este tema de las vacunas que venían que hablábamos de la vacuna rusa que no le dábamos ningún crédito a la sputnik pues resulta que ha sido una de las mejores pues mira tengo tengo una compañera mía que es una gran investigadora y que trabaja en este en este campo si ella nos estábamos ahí hablando sobre sobre la las vacunas y pues esto de la vacuna de rusa y algunas de las vacunas chinas estaban muy en duda gente que las pues porque no hay mucha información sobre ellas y entonces se ponían en duda en su eficacia su capacidad de toda la cosa y sin embargo ella ella me escribió esto o nos escribió en el en el grupo diciendo queridos compañeros hablando de una de una referencia de un link sobre un vídeo si habla de este vídeo explica de manera simple y clara la manera en cómo trabaja las vacunas del no te lo mando porque está en un inglés de sus técnicos técnicos y vale que hasta me cuesta entenderlo me parece importante porque he visto algunos comentarios en la presa que sólo enfatizan la respuesta de los anticuerpos cuando en realidad hay una respuesta celular requerida entre otras para que se produzcan anticuerpos es decir si la célula no está estimulada y no hay suficientes células de defensa no van a producir anticuerpos en la explicación de esa frase ninguna de las vacunas hasta ahora aprobadas han hecho el reporte de la respuesta celular aunque sí se ha investigado estudios que han hecho en el karolinska donde ya trabaja en un número de personas las vacunas de virus inactivados como la rusa y una de las chinas son excelentes en desencadenar una muy buena respuesta tanto celular como humoral la humoral son los anticuerpos sí es decir si primero las células responden después vamos a tener una buena respuesta de anticuerpos y contra un número mayor y variado de antígenos que va más allá de la proteína spike y la proteína spike es esa proteína dolor de cabeza que se modifica tanto y que hace al virus más contagiosos más importante y que es da más posibilidad de que entre dentro de las células y nos nos enferme más y ahí fue donde me acordé yo de que en donde cuando se me fue el santo al cielo claro es que el problema y lo dijiste tú con lo de las mutaciones el problema de las mutaciones que lo dijimos nosotros hace tiempo que iban a aparecer y que probablemente estas mutaciones que iban a aparecer seguramente iban a ser más contagiosas pero probablemente en algún momento a partir de estas mutaciones aparezca una que sea más agresiva sin embargo sin embargo en lo que se ha visto en algunas mutaciones porque ya tenemos la mutación de la mutación aquí te lo voy a hablar en la británica la mutación de la mutación que es lo que se ha visto en la mutación de la mutación en la mutación de manaos y probablemente en la mutación japonesa de la mexicana todavía no hay mucho dato no pero ya viene por ahí ya sabemos que no solamente no solamente es más más contagiosa sino que aparentemente la enfermedad es más prolongada entonces eso ya nos pone un punto un punto muy complicado y con la mutación británica de la mutación británica si también se está hablando de que aparentemente es más agresiva te lo voy a decir si esto salió a déjenme primero hacerles una acotación lo que estamos hablando la vacuna rusa salió no lo no es que fue que lo buscamos por allí salió entre la comunidad médica y salió publicado en el lancet en de lancet en la revista más prestigiosa médica y les traigo lo de que está hablando aquí mi compañero la variante británica ha salido otra ok las autoridades sanitarias del reino unido han detectado la aparición de una de las mutaciones más inquietantes del coronavirus y que está denominada e 484 k y está asociada a una mayor facilidad para escapar de las defensas humanas esto es una variante de la variante de la de la mutación británica esta mutación se sumaría ahora a otras 23 identificadas previamente y es preocupante porque es una variante más transmisible que podría estar asociada a una mayor gravedad de la enfermedad y es una mutación que sabemos compromete la respuesta con anticuerpos y esto lo habla el biólogo iñaki comas codirector del consorcio que vigila los genomas del coronavirus en españa exacto que es decir yo diría una cosa que fue una pregunta que me soltaron así en casa no porque todas estas mutaciones normal simple porque el virus es un organismo vivo pues que sea una forma de vida que no acabamos de entender pero es un organismo vivo y que buscan todos los organismos sobrevivir sobrevivir y además de sobrevivir reproducirse todo lo que puedan pues eso es lo que está haciendo el virus el virus que es lo que hace con cada mutación buscar sobrevivir y después de sobrevivir reproducirse todo lo que pueda entonces si para eso necesita hacer transformaciones para hacerse más contagioso más agresivo o más letal lo hará y el problema es que yo pienso que con tanto eh tire y afloje tire y afloje lo único que estamos haciendo es dándole oportunidades de que se de que se pase esto en lugar de concentrarlo todo en un en una en unas cepas ya conocidas que seguramente se hubieran autolimitado en el transcurso de las de las de los confinamientos reales lo que estamos haciendo es confinamos y exponemos confinamos y exponemos confinamos y exponemos y eso para cualquier germen es malísimo porque lo único que hacemos es que se ponga más en contacto con más posibilidades de enfrentarse a alternativas para poder seguir sobreviviendo entonces eso eso es una cosa que me parece tremenda y que por eso es que también me cabrea tanto lo de que estemos ya pensando en buscar salvar la dichosa semana santa de los bueno yo a ver voy a romper una lanza yo sé que no es lo correcto pero voy a romper una lanza por todos los políticos economistas y gobernantes alrededor del mundo porque es que a ver apenas estamos empezando a ver la punta del iceberg de la situación económica que nos va a ir dejando la pandemia y yo entiendo lo que quieren lo que quieren salvar sin embargo ayer estuvimos en la calle haciendo la pregunta de la semana aquí a la gente de puerto llano y encontramos que la mayoría que o sea que que para usted para más importante o sea que los contagios la economía y todos dijeron que sino que la salud que nos teníamos que salvar todos primero para salvar la economía claro es que pero es que mira yo entiendo perfectamente y si me tocara me pondría en los zapatos por ejemplo de un panadero de un dueño de un restaurante es duro para una peluquera es tremendo pero a quién corresponde calmarlos darles su tranquima sin pues al gobierno decirles tú no te preocupes si tenemos ciento cuarenta mil millones de euros que nos ha dado la unión europea para solucionar este problema y nosotros te los vamos a te vamos a dar de ahí una parte para que tú puedas sobrevivir hasta que puedas volver a abrir pero eso no ha llegado todavía no ha llegado no se ha puesto en marcha y es normal que esta pobre gente se sienta se sienta abandonada porque pues ellos tendrán la mayoría tienen que pagar el arriendo de su local y los servicios que se lo siguen cobrando más más tendrán que pagar algún crédito que seguramente que tienen en deuda por ahí tú sabes si eso es así y eso sería tema para hablarlo en un debate más más de tema político y económico y nosotros nos vamos a ceñir lo que es la parte médica y científica tú sabes que me han preguntado mucha gente cómo es posible que este virus que tiene un año y medio ya tengamos la vacuna cuando hay otros virus y otras enfermedades que tienen que no han encontrado una una vacuna algo que los que han pasado años y no tienen digamos la solución yo investigué un poquito y es cierto que el SARS-CoV-2 apareció hace unos 12 años con un camellito famoso por allá por Arabia y yo me imagino que desde entonces se han estado buscando soluciones y vacunas no es que mira los los coronavirus no son virus desconocidos no aparecieron de la noche a la mañana son virus muy conocidos de épocas y de años muy lejanos sí entonces en aquel momento en que aparecieron comenzaron a hacerse investigaciones sobre sus posibilidades por si habría que buscar una vacuna pero afortunadamente en aquel momento esas esas contagios o esas pequeñas epidemias se autocontrolaron con lo cual que quedó la base de la investigación hecha sí que es lo que han retomado ahora con lo cual se han ahorrado años de investigación ok me encanta y a partir de esas investigaciones de aquel momento pues han partido de un punto favorecedor con el cual no solamente han podido ir mucho más rápido porque ya tienen una parte importante del trabajo ya sino que les han permitido hacerlos de hacer ciertas fases de la investigación en paralelo por ejemplo a medida que van haciendo una fase 2 han podido empezar una fase 3a a medida que van haciendo una fase 3 inicial pues ha podido hacer una fase 3 avanzada es decir han podido correr partes de la investigación en paralelo con lo cual también han ahorrado un montón de tiempo y eso ahora claro hay una hay una parte que no podrán solucionar de manera rápida que es la fase del tiempo si el tiempo lo que demuestra realmente cuáles son los efectos secundarios de cualquier cosa así sea de la de la simple aspirina hemos necesitado muchos años de uso y de de vigilancia para saber cuáles son los efectos secundarios de la aspirina pues lo mismo va a pasar con esto necesitaremos años para ver cuáles son las las porcentajes de eficacia reales los los eventos indeseables más frecuentes y los raros y cosas así por el estilo pero eso es eso es ya es tipo de necesidad únicamente de cubrir el tiempo pero el el punto es que la mayoría la mayoría de estas de estas vacunas si se pudieron desarrollar en una en un espacio breve de tiempo era porque ya una muy buena parte estaba hecha con anterioridad ok me encanta que aclares eso porque hay gente que sobre todo esta gente que anda con teorías conspiracionistas los negacionistas que no creen en la vacuna que no creen el coronavirus alegan que no es posible que en un año se desarrolle una vacuna que es lo mismo lo muchas de esta gente hablan de el de que son vacunas elaboradas a partir del rna mensajero y que entonces eso se va a meter en nuestras células y nos va a transformar en quien sabe que como si fuésemos el increíble Hulk nos vamos a transformar quien sabe en qué cosa pero es que vacunas basadas en rna mensajero las tenemos desde hace muchísimos años la del sarampión por ejemplo es una vacuna basada en el rna mensajero no es una novedad no es una cosa que apareció ayer por la tarde si de manera súbita y mira qué cosa tan extraordinaria y rara que estamos haciendo así que esa parte también es un argumento que ellos utilizan con mucha frecuencia y es un argumento muy fácil de rebatir en ese sentido claro claro pero la otra es que y era una cosa que te que te había comentado al comienzo hay unas epidemias que me están preocupando mucho sí y son las epidemias que van a venir después de esta epidemia la primera es la que todos los días en el noticiero estamos viendo y es la de los pacientes no covid que prácticamente están abandonados los pacientes de cáncer los carlos enfermedades de corazón los que sean enfermos del del pulmón el que tiene un trastorno digestivo el hepático todos esos todos esos a no ser de que tengas un evento agudo y muy jodido no te están atendiendo se están acumulando se están acumulando se están retrasando los diagnósticos se están retrasando los tratamientos incluso para los que ya estaban en proceso se han visto también retrasados y esa va a ser una epidemia horrible que espero ya estén pensando cómo vamos a paliarla para ponernos al día para ponernos al día sí porque tú tú ponte a pensar yo tenía pendiente una cita con el neurólogo después de dos años por el covid me la cancelaron sí y hasta ahora hasta ahora me ha llegado la carta diciendo que para dentro de seis meses tendré la cita grave yo me pongo a pensar yo podría decir hombre que yo soy compañero somos colegas no no yo no lo hago porque no me parece correcto sí pero si yo estoy en ese si yo estoy en ese punto imagínate el resto pero eso además pienso yo se nos te acuerdas cuando hablamos de la hipóxia silenciosa pues mucho de lo que estoy trabajando y es que llevo días días y días buscando información buscando bibliografía transcribiendo todo eso en un documento he pensado que existen dos cosas más que debemos tener en cuenta por una parte no solamente la hipóxia silenciosa de la que ya hablamos sino algo que decidió denominar hipóxia silenciosa prolongada así como tenemos el síndrome post covid que aparece en las primeras 12 semanas después de la aparición de la enfermedad y del cual un tercio de esos pacientes vuelve a ser reingresado y existe lo que se llama ahora el covid largo que es la misma expresión para hablar de el covid el síndrome de covid prolongado el persistente el pero han decidido que ahora la denominación va a ser esa covid largo por la 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 lo acuñaron en inglés el long covid entonces lo vi covid largo pero yo pienso que también así como hay un covid largo hay una hipóxia silenciosa prolongada y esa puede ser una de las razones por las cuales la gente tiene esa fatigabilidad esa sensación de disnea no real pero que sí les falta les falta de porque se quejan de ciertos dolores toráxicos todo eso puede estar dentro de esa misma línea de pensamiento es decir si tienes ya sabemos que entre los síntomas del síndrome del covid prolongado están los síntomas respiratorios son el setenta y seis por ciento de los pacientes tiene algún tipo de síntoma respiratorio pues es muy factible también que todo ese proceso inflamatorio intrapulmonar intersticial que produce ese broncoespasmo prolongado sin de se mantenga de manera larga y eso es lo que he llamado he llamado yo el broncoespasmo fantasma sí que en algunos poquitos pacientes con los cuales le he podido hacer seguimiento tratamos esos pacientes como si tuvieran un broncoespasmo de verdad y responden entonces es eso es observacional eso no es todavía muy científico que digamos pero estoy estoy tratando de ver cómo concreto toda esa información en una idea para poderla para poderla enviar a gente más autorizada la semana que viene porque ya se nos acaba el tiempo la semana que viene sabes que me gustaría que revisáramos un poquito estas locuras que dicen los negacionistas y las teorías conspirativas para nosotros no para nosotros rebatir claro mira es lo mismo que hace hace poco le mandé a mis compañeros un un listado de los de los medicamentos milagro para el covid bolsonaro salió diciendo ayer que la hidrofina esa que eso no hacía nada pues ya por claro pues imagínate pero reconociendo lo que ya claro porque se la tomó disque para de manera profiláctica y pilló el coronavirus o sea que el de méxico hacía otro tanto con 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 otro medicamento y también lo ha pillado y y si tú lo viste en las noticias el hombre está que no no puede ni con su alma aunque trate de aparentar de aparentar de que yo ya estoy al otro lado que aquí no ha pasado nada y eso entonces yo no digo que no haya medicamentos que tengan una utilidad en el covid pero casi todas las utilidades que se han encontrado estos medicamentos son para el paciente que está entre moderado y grave de esto señores y queridos amigos oyentes y televidentes vamos a hablar el próximo viernes con camilo albornoz y está en la señora un placer haberlos acompañado nos vemos